En Escárcega, Gonzalo Comás Camal, director de Planeación Municipal, fue detenido por agentes de la Dirección de Seguridad Pública cuando se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes dentro de un vehículo. Sin embargo, no tardó mucho tiempo detenido, pues el secretario del Ayuntamiento, José Concepción Uriostegui, bajo supuestas instrucciones del presidente municipal morenista Rodolfo Bautista Puc, llegó a pagar la infracción y pidió su liberación. La detención del funcionario público ocurrió a la altura de la calle 40 entre 17 y 19. La detención del funcionario público ocurrió a la altura de la calle 40 entre 17 y 19.